Que vos sacas el back de la voz, que está buenísimo lo que haces. Sí, estoy muy contenta. Yo no había hecho nunca nada en Telefe. Y bueno, de hecho estaba en la ciudad, mi novio es italiano y estábamos en su ciudad, en Pescara, ahí en la playa tomando sol. Ah, pará, ¿qué es que iba a decir? Sí, al lado de las toninas. Eso. Claro. Y ahí muy cerquita, ¿viste? Una escuadra. Es cara. Pegada a las toninas. Cuando pasaste, compras la medulla de la satanaya y ahí está. Ahí está. Bueno, estábamos ahí tirados tomando sol y yo trabajo con mi hermana. Y me llaman y me dicen, mira, me acaban de llamar a Telefe para esto. O sea, directamente me llamaron y la verdad es que estoy feliz. Telefe es una familia hermosa. Me abrieron las puertas. Ni hablar Marley, que es súper generoso conmigo. No va, Marley. La verdad es que todos. La verdad es que se armó como una gran familia. Y me siento cómoda ahí en este rol de computadora. Y haces algo distinto. Eso está bueno. Y con Tini ya trabajaste aparte. Con Tini estoy feliz de volver a compartir con ella. Nosotras hacíamos de mejores amigas en la serie y ahora me toca volver a estar con ella. Y es una contención grande porque las dos entrábamos en un espacio nuevo. Sí. Y de repente era como, uy, qué bueno que estás acá. En un super show. Porque la verdad es que lo que está pasando con la voz no pasaba. Está rompiendo. Es de otro país. Es tremendo. Es tremendo. Y está buenísimo que pase. Porque cuando se animan a hacer superproducciones de este tipo y vos ves que no funciona, vos decís que no. Sí, sí, sí. En cambio acá, bueno, en todo hay una superproducción. Hay un laburo grande detrás. Y está funcionando. No, bien, súper. Pero...